Me voy a jugar un huevito, me voy a jugar una partida Me voy a jugar, ¿estás la idea? No le pasa nada Bueno, sí 5 minutos, ¿no? A este le pusiste 4 porque estaba grande, ¿no? Si ¿Por qué te lo vas a juntar? No, porque no hay que ver que está tan largo Si es que está largo Hay que voltearlo Pero le damos cuántas cosas, ¿no? ¿Cómo? Está ahí, ¿verdad? ¿Es largo? ¿No? ¿Es largo? ¡No! ¡Ahí fue la chingada! ¿Es largo? ¿Será la decisión de para hacer tiro? ¿No? ¡No! 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 El Vidi es como Luis Los alivios El taxi es un video Un Pico de camionas Y se cambiaban a la movilitaria Es de las puertas que me han perdido ¿Cómo es el marco? Porque yo le puedo poner el PCS Es igual el PCS Es del mismo calibre que queda delante Este es el mismo marco Lo que es más Que te da más Por ejemplo el marco de O Se llama Warwick Pero Tiene que ser el mismo porque al momento de ponerlo en los barriles Está pesado una de las cosas Pero al momento de poner los barriles Si el marco otro lo quieres entrar no se puede Nuestro barril es como espalda Si yo le quiero espalda Y vemos ¿Qué es que el marco de OYS tiene que ir apagando? El marco de OYS tiene que ir apagando El marco de OYS tiene que ir apagando Son que yo te abrí No te hago El péter de dos cubanos El péter de dos cubanos El péter de dos cubanos